El ingeniero Fernando de la Peña es el desarrollador de la tecnología de teletransportación holográfica. La NASA reconoció su aportación con el premio Johnson Space Center a la mejor innovación tecnológica 2022, ya que el dispositivo permitió que un médico pudiera teletransportarse a la estación espacial y con ello ayudar a los astronautas. Esta tecnología se empezó a utilizar en 2021 como una de las respuestas a la pandemia, porque realmente estaba programada para funcionar hasta el 2025, pero debido a las necesidades imperantes de comunicación a distancia, se adelantó su puesta en práctica. El experto en cibernética decidió fundar la empresa AECSA, Aerospace, con el propósito de ser contratista de la NASA. Sueño rápidamente alcanzado, ya que la agencia espacial le solicitó desarrollar la teletransportación holográfica otorgándole a su compañía la licencia correspondiente. En octubre de 2022, la empresa del inventor mexicano consiguió sumar un tripulante más a bordo de la Estación Espacial Internacional, precisamente en forma de holograma. En efecto, con la tecnología AECSA, fue posible teletransportar a la estación espacial un holograma del Dr. Joe Smith, cirujano de vuelo de la NASA. Los astronautas de la Estación Espacial pudieron verlo como si fuera una persona real. De la Peña y su equipo concretaron la primera teletransportación holográfica en la historia de la humanidad. No hay duda de que esta tecnología jugará un papel relevante en la carrera espacial por regresar a la Luna y establecer una base con humanos en Marte. Otra gran zona de oportunidad con la teletransportación es su utilización en nuestro propio planeta. Pensemos en el médico que efectúa una cirugía en una comunidad indígena de Guerrero, sin mucha accesibilidad y que además pueda ser asistido por el mejor cirujano de Houston, teletransportado como un holograma. Además, en un tiempo breve, este innovador de Tulancingo Hidalgo pondrá la holotransportación en los teléfonos inteligentes y dispositivos móviles por medio de una aplicación, colocándonos frente a una revolución tecnológica sin precedentes en el campo de la videoconferencia y de las herramientas de colaboración.